Porque este gobierno se ha ofanado diciendo que tal vez muchas de sus obras no se ven porque están en la comarca. Bueno, el lunes hubo un cierre de calle en el cruce de San Félix exactamente por esto, porque en la comarca también es el pan nuestro de cada día. Pues coge las destruidas, pues malas carreteras, pocas oportunidades de trabajo. Y a Tochamí hace un año, decían que era casi la sucursal de Nueva York en la Sierra Chiricana. Ricardo Miranda, bienvenido. Gracias, Fernando. Efectivamente, lamentablemente la situación en la comarca Nobebuglé no ha cambiado. Hay una situación crítica en el tema de salud, en el tema de educación, donde hay infraestructuras que ya se entregaron, supuestamente que están concluidas, sin embargo no se pueden utilizar porque quedaron mal hechas. Y también podemos mencionar que hay vías que, de hecho, también por las construcciones que supuestamente se hicieron, terminaron dañándose y al final del día se firmaron los acuerdos para arreglar los caminos, arreglar las calles y no se han hecho hasta el día de hoy. Y eso provoca el malestar de la población Nobe, donde se ve obligado a salir a las calles. También podemos mencionar que es importante no pasar por alto, de que hay una gran cantidad de demandas de construcción de carreteras que nunca se hicieron. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la carretera del área de Cieneguita, en San Juan, hacia el área de Camarón Arriba, donde recordemos que falleció una docente, porque pasaban, tenían que pasar por un río y una cabeza de agua. Exactamente, entonces son situaciones que lamentablemente siempre se utilizan al pueblo Nobe-Buglé simplemente para escudarse. Y ya estamos en la campaña política donde grandes partidos se acercan a la comarca Nobe para captar votos, llevando grandes promesas. Sin embargo, la realidad que nosotros vivimos en la comarca Nobe-Buglé es una realidad muy crítica, donde hay niños en situaciones muy críticas en el tema de salud, porque no hay docentes que están nombrados en las diferentes escuelas. El centro de salud, pudimos ver la epidemia que se manifestó ahora muy pronto, donde hubo una cantidad de infantes que murieron. Sin embargo, también podemos resaltar que hay puestos de salud que están cerrados y los pocos que están funcionando no tienen insumos para de alguna manera resolver esos problemas de salud. Y así sucesivamente. Y al final de cuentas, la ley D establece que el Estado panameño, el gobierno nacional, tiene que crear un presupuesto general del Estado para cumplir con los compromisos sociales en la comarca. Sin embargo, a 22 años de la creación de la comarca Nobe-Buglé, esto no se ha podido lograr. La pregunta es, ¿han tenido contacto con los equipos de campaña de los candidatos? ¿Para que esta situación no se perdure, no pase ustedes comiendo promesas cada cinco años? Mire, los equipos de campaña todos van allá. Todos van allá. Hay promesas. Yo creo que el pueblo en Nobe está demandando un gobierno ya serio y respetuoso. Nosotros queremos realmente que un gobierno cumpla con las promesas. Todos los partidos van allá. Nosotros no creemos que haya partido malo. Todos los partidos son buenos, igual que la iglesia, todas las iglesias son buenas. Sin embargo, los malos líderes es que corrompe la situación social en este país donde hay personas en situación. Hay niños que están sumergidos en el trabajo infantil. Hay pobreza todavía dentro de la comarca. Y nosotros realmente sí. Todas estas grandes campañas que llegan allá, queremos campañas concretas, con propuestas serias. Oye, ¿y de Silvia Carrera se ha vuelto a saber algo? Bueno, hasta ahora nosotros desconocemos dónde está la señora Silvia Carrera después de que haya avalado el proyecto Barro Blanco y que después del pasado 22 de agosto que se formó todo el asunto en Llano Tugri. Nosotros desconocemos el paradero de Silvia Carrera. Lo que sí es cierto es que aparte de esto, pues las decisiones que se tomó esa vez quedaron en vano. Nunca se cumplieron los supuestos beneficios que se dieron. Hoy hay un río Tabasara totalmente destruido. Podemos llegar al área a ver la situación, cómo está el bosque de galería, cómo están las comunidades pasando situaciones serias. Y al final del día se violaron la autonomía de la comarca, se violó los derechos humanos con la complicidad de la ONU, con la complicidad del gobierno nacional actual. Y al final de cuentas, los procesos siguen a nivel internacional porque nosotros creemos en un Estado de Derecho y creemos también en las leyes que protegen nuestro derecho y a la libre autodeterminación. En ese sentido, nosotros también seguimos manifestando ese compromiso de los gobiernos a que si van a ser cualquier gobierno que sea, que llegue al poder, tiene que aprender a entender que el pueblo mueve, protege los recursos naturales y que la minería ni la hidroeléctrica están en negociación con ningún partido político. Vamos a ver en qué termina todo esto, Ricardo. Gracias. Ricardo Miranda, vocero del Pueblo Nuevo Eurie.